¡Atención! Para sacar el próximo episodio apóyame con mil likes en este video, aprecio mucho tu ayuda. Gracias, disfruta del video. Gracias, disfruta del video. Bienvenidos a mi serie tutorial número uno en habla hispana en mi canal, Grand Theft Auto by Siri. En estos momentos deben estar viviendo el típico déjà vu hawaiano para los que vieron ya mi let's play por primera vez. Esta no será la excepción, será una serie la cual haré misión por misión con el mismo estilo antiguo. Para ello necesitaré su apoyo con likes para así poder seguir avanzándola. Mi gran idea con esta serie es que si llego a concluirla gracias a ustedes, haré una recopilación de, digamos, todas las misiones que estaré haciendo una por una. Y de esta manera, crearé un solo video y lo subiré a mi canal de YouTube como una especie de película. Yo sé que para los que me vieron jugar Vice City, puede que estén conmocionados y créanme que no se arrepentirán. Estamos a punto de empezar nuevamente con la aventura, pero esta vez más recargados que nunca. Bienvenidos a Vice City. Vice City ¡Ja! ¡Mierda! No pensé que lo fueran a soltar nunca, la verdad Mantuvo la cabeza agacha, ayudo a la gente a olvidar La gente lo recordará antes de lo que crees Cuando lo vean paseando por las calles de su barrio Será malo para el negocio Bien, ¿qué vamos a hacer, Sonny? Le trataremos como un viejo amigo y le tenemos ocupado fuera de la ciudad, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando de expandirnos hacia el sur, ¿verdad? Hoy en día, by Sirius, oro de 24 kiláteres Los colombianos, los mexicanos, demonios Incluso esos refugiados cubanos están repartiendo un buen pedazo de la acción Pero es todo por la nieve, Sonny Ninguna de las familias tocará esa mierda Los tiempos cambian Las familias no pueden seguir dando la espalda Mientras nuestros enemigos le recogen las recompensas Así que enviaremos a alguien para que nos haga el trabajo sucio Y tranquilamente nos llevaremos un buen cacho, ¿vale? ¿Quién es nuestro contacto allí? Ken Ronsaber, un estúpido abogado ¿Cómo va a estar al corto adversario? No necesitamos que lo haga Simplemente le soltaremos en by Sirius Y le daremos un poco de dinero para que empiece, ¿de acuerdo? Le damos unos cuantos meses Luego vamos Y le hacemos una pequeña visita ¿De acuerdo? Para ver cómo le va ¡Hey, hey, hey, tíos! Estamos aquí en Kurozenberg Genial Bueno, voy a llevaros a la reunión, ¿vale? He hablado con los proveedores Y ellos están muy interesados en empezar una relación de negocios Así que si todo esto va bien Deberíamos empezar a obtener beneficios Lo cual es, ya sabes Bueno Entonces, son hermanos, ¿vale? Uno dirige el negocio Y el otro se encarga de los vuelos A continuación Tenemos la escena Típica escena Mítica escena Legendaria escena En la cual Lance Vance Llega en su helicóptero Quiero un intercambio en un intercambio abierto ¿De acuerdo? Ok Quédate caliente Vamos Esta es la escena Que de una otra manera Hace Que la vida de Tommy Versary En este juego Sea muy conflictiva Ya podemos ver estos Terroristas Mafiosos Con su pasamontañas Los tienes De 10 y de 20 De 20 Déjame decirlo Déjame verlo Los verdes Usados Creo que hemos llegado A un gran acuerdo Amigo mío No lo creo Gordito No lo creo Porque así empieza Vice City Si hubieran llegado A un acuerdo Eso sería Paz y tranquilidad Y así El acuerdo Por no sabemos Aún quién Fue Se fue al carajo Sacó la cabeza Por el agujero Un jodido segundo Y el destino Me echa la mierda En la cara Vete a dormir un poco ¿Qué es lo que vas a hacer? Mañana me pasaré Por tu oficina Y empezaremos A solucionar Todo este desorden Ken Rosenberg Como ya todos sabemos Es la 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 típica Engreída La típica Perra engreída Ya sé que es un hombre Pero es la típica La El típico Yo lo he dicho La típica Porque parece Una mujer Con su Con su bata rosada De dormir Con su pijama En este juego Ken Rosenberg Es Rosenberg Es Es la típica Niñita La niñita La La que llora por todo La que se queja por todo La que quiere La La limitada La que quiere todo Al centro Y adentro Es muy 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 caprichosa Por así decirlo Quiere todo perfecto Es el típico abogado Pues Ordenado Con Con disciplina El típico que apunta En su pizarra Sus horarios Un estrés completo Un orden Asqueroso Bueno Chicos Bienvenidos entonces A esta La primera misión En la cual Como ya pudimos ver La mafia Simplemente Se deshizo Y malogró Nuestro trato Vice City O Tommy Berseri Mejor dicho Que carajos Está pasando Ahí adelante Ve un policía Persiguiendo a un Negrito Bueno Este el protagonista Tommy Berseri El que tenemos A continuación Va a hacer su camino Y su recorrido En la ciudad De Vice City El nunca ha venido A esta ciudad Como podemos ver O como pudimos ver Mejor dicho En la introducción Sonny Forelli El de la mafia De los Fiorelli O Forelli Trajo Trajo a Tommy A Vice City A esta ciudad Pero Este Aún no conoce Esta ciudad Como para poder Desenvolverse en ella La historia Vamos a empezar Y vamos a ver Que es lo que sucede Después de este trato El cual ha salido mal Nuestro objetivo Es saber Quien ha sido El responsable De esto Y Primero Vamos a ir A nuestro hotel Para comentarle A Sony Forelli Lo ocurrido Definitivamente Va a tener que ser Por un teléfono Ya que Sony Forelli Tampoco se encuentra En esta ciudad El radio En esta parte Del juego Nos va a avisar Y nos va a decir Hay un puente El cual colinda La mitad De la ciudad Con esta mitad De la cual estamos Pero la otra mitad La cual colinda El puente Ha sido cerrado Por mantenimiento Los puentes Están lloviendo Hay tormentas Hay maremotos Y simplemente No se puede pasar ¿Por qué nos dan Esta información? ¿De qué nos sirve Esta información? Esta información Nos sirve para saber Que no De una otra manera No vamos a poder Acceder a la Otra parte De la ciudad Llegar a la otra Parte de la ciudad Hasta poder Digamos Completar Una gran parte De la primera parte De este juego De la ciudad Bien Así que vamos a ir En orden Chicos Hemos llegado Al hotel Aquí tenemos El cassette Si es que quieren Guardar Vamos a guardar Yo tengo aquí Un archivo Ya terminado Y culminado Desde hace Mucho Pero mucho Tiempo Así que yo Estaré guardando Mis datos En El safe state O En la localidad Número 2 Ahora nos dicen Camina hasta la señal Rosa Para continuar En este juego Las señales rosas Y el color rosa Es el que destaca De una otra manera Vice City Recordemos En su título Nos dice gigante Vice City en rosado El rosado Es el color pinky El cual va a destacar En este juego Sin más que decir No vemos En la próxima misión En la cual Tendremos que estar Contándole a Sony Forelli La Digamos La 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 porquería Que ha pasado La 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 incomodidad Es como preguntarle a tu mamá Mamá Me puedes dar mil dólares Por un día Mierda Que incómodo Tommy La tienes bien difícil Recién te han tirado la ciudad Y ya te robaron todo En tu intercambio Huevón Chicos Nos vemos en la próxima misión Recuerden chicos Su apoyo va a ser muy importante Para esta serie de tutorial Así que voy a necesitar Bastante de su apoyo Esta serie ya la hice Y ahora necesitamos Un apoyo Para poder hacer Si es posible Ya se Acabo Si yo voy a acabar esta serie Y la culmino Vamos a hacer una película Como ya le dije en la traducción Entonces Espero mucho de ese apoyo Y Bueno Recuerden Mil likes en este video No me importan las reproducciones Pero Si llegamos a los mil likes Sacamos el próximo episodio Y así sucesivamente El próximo episodio será muy corto Ya que será La misión número dos Este Será Una serie Bastante Larga Va a demorar Pero merece la pena Lo voy a hacer con mucho amor Y cariño para ustedes Así que Gracias por ver chicos La verdad Muchas gracias Chau chicos Espero que le hayan disfrutado Adiós Bye bye Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Me ayuda de mucho Si deseas agregarme una red social O a un medio Encontrarás todo lo que necesites Debajo en la descripción del video Y ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias 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 por ver el video.